Orgullosamente Regio, nacidos en el corazón de Santiago, Hotel y Cabañas de Santiago presenta ¿Qué es lo más difícil de la levantada tan temprano? No, pues que no puedes salir a fiesta de verdad ¿Te privas de eso? Sí, pero lo bueno es parte de eso ¿Me echas una mano acá? George ¿Con cuál es la técnica al pie? Sí, el primero es el pie Este es uno, es doble Se ha caído gente No, pues ya están buenos los tacos, imagínate Buenos días Buenos días Quiero tres órdenes No, no, eso es bien Oye compadre, algo en lo que ya has innovado es con las transferencias, ¿verdad? Sí, transferencias y tarjetas Oye, porque hoy fin de quincena yo creo que es cuando más la rosa pone eso Ah, sí, pues ahorita es temprano y ya ha habido de las dos transferencias ¿Cuánto tiempo estuvo en el otro lado? 15 años 15 años ¿Qué hacía allá? Pues trabajaba ¿En qué trabajaba? Trabajaba en la yarda En la yarda, cortando la yarda Una fría, ¿verdad? Sí, como nada Y ahorita ya se vino a Monterrey ¿Cuánto tiempo tiene aquí con los tacos? Ya hace como 20 años Sí, pero aquí en los tacos ¿cuánto tiene? Ah, aquí tengo un poquito Sí, tres meses ¿Tres meses? ¿Y le aprendió rápido el oficio o ya había sido taquero antes? Ya había sido taquero antes, de hace tiempo ya Oye, me imagino que en este jale compadre te han pasado cosas O sea, de todo Desde ver cuernos Con diferentes personas Vino ayer con una y ahora vino con otra Sí, con ganas de decirle ¿Qué? Lo mismo de ayer Pero... Pongo a los dos lo mismo Pero es diferente Como que esa no se parece a la de ayer Sí, no Oh no Ja, ja, ja Sí, sí, sí Es diferente Es diferente Con el TOI general Ángel ¡No! Libre debtor looking at Bueno y de esta manera terminamos el oficio del día de hoy George, muchas gracias compadre un oficio difícil y muy laborioso compadre es de paciencia y diversión paciencia y diversión, así que mira nosotros el día de hoy, pues vamos a comer vámonos Hotel y Cabañas de Santiago presentó